y ahora tenemos a maida con su zumba hola maida hola maida ¿me escuchan? me escuchamos bien y todo bien, gracias a Dios, ¿cómo estamos empezando? ah, es lo más bien espectacular, gracias a Dios hace como frío, ¿verdad? empezó como con frío que es que yo estaba con un burro en mi casa ha sido bien, ha sido frío, bien muero y mucha lluvia también también, sí, la lluvia mira, ¿de qué nos vas a hablar hoy? mira, nos vamos a hablar de lo relato que podemos hacer para estas personas que podemos hacer y para uno también con menos de 50 dólares uno puede hacer un pequeño regalito a estas personas que uno sabe que les gusta hacer ejercicio es para nosotros mismos para cuando vayamos a vacacionar los días de fiesta ¿qué debemos tener nosotros como parque integral de nuestras actividades físicas a la hora de comprar artículos porque muchas personas compran artículos grandes de 60, 75 dólares y no saben que los dejan para ganchos de ropa y no saben que los dejan para la trotadora y lo tienen aquí tirado con polvo claro, en mi casa hay una trotadora que sirve de para poner caja encima de la ropa sirve para secar la ropa le voy a ir a la ropa le vamos a hablar de pequeños artículos que se pueden poner para hacer ejercicio sin tener un Ignacio lo primero queda un Dumbles los Dumbles son que están libres ¿de cuánto? en la puerta de pantalón exacto yo tengo 2 melengases yo tengo de 15 a 40 libras son exitos que se vayan mejorando y bandas yo he tenido más experiencia con las bandas yo decidí totalmente quitarme porque después del último bofetón que cogí por poco me muero lo que pasa es que las bandas las formas muy importantes porque son acento más pero ahora mismo vienen unas como de bebidas que se duran mucho más así que las puedes también buscar de mejor calidad pero las banditas buenas que tú haces en un sitio con un talquito de bebés porque eso te ayuda a que la banda no se fuese y a la hora de usarla no se separan se puede ser así que tú haces una bandita y eso es de diferente resistencia viene desde el aire hasta la heli porque eso es sorpreso 3 libras, 4 libras, 5 libras mientras más fuerte es la banda pues más se va a durar también ¿Quién tiene una bolita medicinal? esa no me cabe en casa una bolita medicinal no y que me diga que a veces me va a dar un peso de lo que pesan de diferentes libras ¡Exacto! a veces son las más grandes las que hay como que no se separan pueden hacer mucho ensito para piernas abdominales y pueden trabajar todo su peso con una bolita medicinal y eso de su cuesta 10-15 bolas dependiendo hasta 8 dependiendo el peso el costo del artículo va a ser un poquito más costoso la bola suiza ¿cuál es lo que es? la bola suiza yo sé lo que es el queso suizo pero la bola suiza no la bola suiza es la bola esta grande y hablando de ejercicios si, la que se utiliza como para ser pilates ah, esa es la que es en grande esa es la que está hablando esta bola es que yo con un train perfectamente como utilizar una bola durante una bola con las puertas lontas ya vamos bien porque la bola puede trabajar todos tus proyectos inclusive hasta los estiramientos balance, el cuidado de la espalda que trabajamos piernas, trabajamos cardio y muchos de estos artículos se traen gilis que lo que se utiliza ahora que lo pueden utilizar en tu casa y luego hay que jugar como se utiliza que pueden hacerlo y lo que voy a elaborar es que tu la de cintra la puedes encontrar en un vestido y la de calidad exacto, te la puedes llevar en las vacaciones y todo pero otros artículos una cuida y la de calidad mas menos calorías eso es bueno eso es bueno pueden comprar diferentes artículos yo digo que el que no hace ejercicios porque no eso es así porque es un vago Ricardo Ricardo es un vago ah, Ricardo es un vago bueno, te lo dice el pero yo no la he visto yo no he visto fotos en facebook o sea que la gente va al gimnasio yo ahí tengo una con el facebook yo tampoco he visto lo que no hay evidencia lo que pasa es que yo voy callado nadie se tiene que enterar ay no, de verdad hace como 2 o 3 semanas que lo veo todo lo que tiene es noticias, 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 noticias y pariseo y pariseo y si claro muchos minacios muchos minacios también lo importante es que yo sé que a lo mejor a la hora va a hacer esto que no va a hacer la hora que tu has acostumbrado pero 20 minutos menos que nada exactamente y si te mantienes al día en la piscina, nada vamos a usar las manos 20 minutos, felicita mi hija me dice que yo estoy muy loca porque cuando vamos a hacer vacaciones nos ponemos en la piscina y me voy a brindar como acuairobicos tu vas a ir a la playa en condado miras al agua y esas olas cuando empiezan a llevar te intentas salir del agua y sales flaco eso es bueno por eso pero desde el desespero vas a salir flaco todo lo que te queda en el cielo pero me diga que ejercicios ha hecho en ellos la piscina la piscina cuando voy de las pocas veces que voy hago trotadoras pero hago una hora de cardio porque me dijeron que le metan intensivo que hicieron una hora pues hago una hora de cardio y después pues voy al piso y hago las máquinas si como 2 o 3 magrinas con 5 de libras si como 2 o 3 magrinas con 5 de libras si correcto me prepararon una rutina bien ché de verdad si yo hubiese seguido la rutina que me prepararon hace 3 semanas, 4 semanas yo estuviera cuando empecé el primer día que fuiste no regresaste si pero fui 2 semanas y después como que yo ok, esta bien esta chévere, esta lindo el nuevo que necesitas para tener motivación ir con alguien porque es que uno va al gimnasio solo pero tu naciste solo Ricardo esta bien, pero yo escucho música y que se yo puedo estar viendo la edición pero ya cuando voy al piso a las máquinas me aburro solo quizás si yo voy con la persona que yo me pueda turnear si si pero es que se echan muchos videos y no van conmigo si no y no van a de eso ay mira quien hace mas balones ay no se maida déjalo este es un caso perdido pero voy a ver si voy en enero mira ahora es para enero enero no empezamos en enero antes eran los lunes ahora es en enero no ya la gente no dice que la gente empieza el lunes empieza en enero si te das cuenta el 98.5% de las personas que es lo que dicen que van a empezar en enero claro si si y realmente se lo explican como el 20% si es verdad y en realidad todo lo que es tu tal todo el diciembre y tienen 20 y unas mas en enero en 2014 exacto 20 mas que tienes que bajar 20 mas que tienes que volver a contestar si tu tema tienes activos y no es activos que te diga yo te puedo ir a caminar voy a ir a caminar mañana este video hotel vámonos por nuestras parejas romántico por la vida de la playa exacto 20 mas que es lo que es mejor que nada que nada mayri donde te podemos conseguir para esa gente que quiera comunicarse contigo y recibir mas informacion pues en el 939 63945 738 y en mi homepage en su mamus mayra ahí los siempre pongo los tenitas siempre pongo kits para que ustedes vayan de ello ahora mismo lo saben y te siguen hablando pero en el instituto todo un mes porque tu vivo depende de lo que es masa muscular depende de lo que existe la yoga muscular así que en un mes todos los títulos durante un año en un mes se puede perder para comenzar en enero así que lo importante es no quitarse no se lo expulsa y comenzaron y con el centro me dicen yo vuelvo muy bien muchas gracias mayra muchas gracias muchas gracias gracias mayra bye y